Con toda su alegría, aquí está nuevamente, Mila Cristóbal, la nueva engreída de Cauri, y su alegría está, con producciones musicales de audio y video, Tres Barrios de Cauri. Hay amores que no se puede olvidar, hay amores que no se puede recordar, pero mil amores quisiera tener, para ir a sacarte de mi corazón. Hay amores que no se puede olvidar, hay amores que no se puede recordar, pero mil amores quisiera tener, para ir a sacarte de mi corazón. Yo tengo la culpa de amarte así, por enamorarme de tu corazón Así me has robado el corazón, pero algún día te olvidaré Yo tengo la culpa de amarte así, por enamorarme de tu corazón Así me has robado el corazón, pero algún día te olvidaré Todas dices, mira, hay amores que no se pueden olvidar Pero se sube un poquitito, pero se olvida Hay amores que no se pueden olvidar, hay amores que no se pueden recordar Pero a mí el amor quisiera tener, para yo sacarte de mi corazón Hay amores que no se pueden olvidar, hay amores que no se pueden recordar Pero a mí el amor quisiera tener, para yo sacarte de mi corazón Yo tengo la culpa de quererte fin, por enamorarme de tu corazón Aquí me has robado el corazón, pero algún día te olvidaré Yo tengo la culpa de quererte fin, por enamorarme de tu corazón Aquí me has robado el corazón, pero algún día te olvidaré ¡A ver, ahora sí, a sacar su parejita! ¡Y a bailar! ¡Aquí! ¡Al estilo Huancayo, feliz guacho y esposa, Emiliana Ayala! ¡Como te quiere, buen perjita! ¡Ahora! ¡Como te quiere, buen perjita!